Esto es de Abriljet, esto es de una serie de memes Belzi cuando llegue a Perú a visitar a Raccoon, vieja pendeja A que lo posteo A que lo posteo Vieja pendeja Pone el arroba, si lo va a ver, si lo va a ver Vieja pendeja Muchachos, así que tranquilos